Hola clase, hoy trabajamos un paisaje en agrílico, si queréis ver el resultado quedaros hasta el final del vídeo. En el ejercicio de hoy vamos a pintar un paisaje mediterráneo del norte de Marruecos, en el cual podemos observar distintos planos de profundidad, definidos por los distintos relieves que junto a la vegetación conforman dichos planos. Para realizar este cuadro vamos a usar una tabla imprimada en color azul. Como podéis observar, ya tenemos planteado los distintos planos de profundidad, que nos servirán para distinguir los más cercanos de los más lejanos. ¡Manos a la obra! Vamos a trabajar con tres colores, con el azul primario, con el azul cian, con el rojo primario o magenta y con el ocre amarillo, que no es un primario, sería el amarillo limón, pero vamos a trabajar con el ocre amarillo, ya que es un color más quebrado. Entonces, estos tres colores van a funcionar como nuestros tres primarios, de los cuales solo dos lo son, y a partir de estos vamos a tener en cuenta que cuando mezclamos esos tres colores primarios, nuestro magenta, nuestro ocre amarillo que hemos puesto antes y con nuestro azul cian, el uno al otro se van a ir anulando hasta llegar a ese supuesto negro o ese no color. A partir de estos, que tenemos la mezcla para sacar esos secundarios, que también nos van a ayudar, esos verdes de la mezcla con el amarillo y con él, y con el azul... todo esto sin presencia de blanco, por el momento. Nuestros anaranjados... y nuestros tonos violáceos. Y esto vamos a trabajarlo con una densidad muy líquida, con mucha presencia de agua. vamos a ir dando esa base muy líquida para ir marcando todas esas bases oscuras, ya que vamos a ir cambiando tanto de densidades como de tonalidades. Vamos a ir del oscuro a los intermedios y a los claros, y en cada uno de esos pasos vamos a ir cambiando esa densidad, empezando de la más líquida a la intermedia, a el empaste. Entonces vamos a empezar ahora mismo con esa mano más líquida, donde vamos a meter todas esas bases, que nos van a dar un acercamiento mayor al dibujo que queremos plantear. Antes de empezar, vamos a dar una capita a la sesión que vamos a trabajar de retardante con agua, porque queremos conseguir una base muy envuelta. Y para ello, ya que tenemos la pintura acrílica, que como sabemos, tiene un tiempo de secado muy rápido, pues vamos a ayudar a que ese tiempo de secado sea un poquito más lento, dándole un poco de ese retardante a toda la base del cuadro. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Por si nos hemos perdido un poco. Pues hemos trabajado muy importante con la pintura muy disuelta en su agua para que no sea muy cubriente trabaje por veladura trabajando con esa densidad y siempre con tonos oscuros todo lo que hemos metido son sombras son bases que con esa imprimación azul pues hemos ido identificando lo que es montaña de esta arboleda de esta pequeña caída este la chumbera por ejemplo como se conoce por aquí y ya cuando seque vamos a ir aclarando progresivamente y así vamos a introducir en nuestra paleta nuestro blanco para ir aclarando progresivamente y vamos a ir cambiando también esa densidad que cada vez va a tener menos espacio para el agua vamos a introducir ya el blanco y vamos a empezar pero vamos a hacer esos medios tonos y vamos dándole ese cambio de densidad y siempre jugando también con ese complementario para ir trabajando con esos colores pardos. Estamos trabajando tanto los tonos violáceos para la montaña del fondo, como estos azules para el cielo y ya trabajando con los colores ya listos, solamente vamos a ir rectificándolos en el caso que fuera necesario. Hemos hecho un lila ya con la presencia de blanco y con un poquito de su complementario, un anaranjado, un verde, un azul y vamos a ir intercalándolo ya con ese cambio de densidad, para que vaya cogiendo esa luz progresiva que le vamos a dar a nuestra pintura acrílica. Música 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 Como podemos ver ya tenemos planteado todo lo que es el cuadro, ya tenemos todas las formas reconocibles con sus tonos más oscuros y con esa estridencia que ahora mismo tenemos que darle un poquito más al cielo para que funcione como un conjunto. Vamos a ir metiendo todos esos claros para ir dándole relieve a esos árboles y a esas formas que van apareciendo en nuestro cuadro, siempre preferente donde está nuestro foco de luz, que tenemos que hacerlo visible, que lo tendremos a la derecha. Música Entonces vamos a trabajar solamente reservando todas esas bases de oscuros y de intermedio, con pintura más empastada y teniendo en cuenta que el acrílico siempre va a oscurecer. Entonces vamos a meter unos claros aparentemente muy intensos que luego bajarán y se integrarán en nuestro cuadro. Pues vamos a por esos claros. Música 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 Estamos trabajando fresco sobre fresco para poder envolver un poco esa pincelada y trabajando con tonos bastante más intensos que podremos que podremos apreciar que cuando seque se van a oscurecer bastante. Música 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 Este es el resultado del ejercicio de hoy, en él hemos puesto en práctica algunas de las características principales de la pintura acrílica, esta vez con un paisaje impresionista. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Música Música